¡Gracias! 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 Gracias T terribly content! ¡Gracias! ¡Gracias! y todos nos dieron ahora la tarde, porque era la pobre, era muy pobre, también era muy pobre, y usted sabe que uno muy pobre no puede, no puede, pues hace tanta ser muy pobre de un pecho, pero ahora yo me siento más, pues más, hay más posibilidades para uno que es pobre, y entonces uno pues tiene ese apoyo grande del gobierno y uno se alegra, y así como mi padre después no me vino a terminar estudia, entonces tiene que preocuparse con sus hijos, para que pueda salir adelante. Y ahora, ¿qué haces para el niño que tiene? Ahora, pues me siento muy reafina, que al menos que no sabía, ahora lo veía. Gracias. 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 Gracias por lo tanto de preocupados sobre ellos, porque como se trata de la que estamos en el encuentro, con la muerte a su madre, con la bendita y de la que rezaba, con la que tenemos la vida, con la que estamos en el encuentro, con la que estamos en el encuentro, con el encuentro, con la que estamos en el encuentro. ¡Nosanto Tomás Zamora, de 42 años, de la vida, y donde a Pedro, le tomamos de 35 años, quienes ya llevan muchos años de casados, ha tenido que luchar mucho para sacar adelante a sus familia, pasaron años en la oscuridad con la ignorancia y hoy con la esperanza llego hasta su hogar con la excepción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.